Charlotte, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, se te ve alegre, pero fue una jornada complicada la de ayer y la de hoy, con todo lo que pasó con Loan, con todo lo que se dijo. No, igual yo estoy muy contenta con mi vida, estoy nuevamente en pareja. Nerviosa por el baile ahora mismo, pero bueno, es eso solo que me está poniendo nerviosa. Lamentablemente hoy nos llegó aquí a Fraga 167, que es la dirección de la FLIA. Nos llegó lo siguiente, que es una carta de documento, que está tu nombre. Está tu nombre. Así que la justicia determina que nosotros no podemos abrirla, que esto tiene que ser abierto por vos, así que te pido si vos podés. Yo se la doy a Fabián. ¿Qué es eso? De nada, de nada. Es una carta de documento que llegó acá a la FLIA, a la dirección Fraga 167, a la Corte de Producciones. ¿Acá llegó? Acá llegó, esto llegó. Y a la tarde el tema es que ni yo ni Fabián la podemos abrir porque está en nombre de Charlotte. Después la abrimos. Vamos a verlo con Charlotte igual, a ver qué es lo que dice. Aparte no veo, bro. A ver, vení, vamos para acá, Fabi, a ver. No, pero son por... A ver, a ver, para. No, 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 no Un segundito nada más. Venga, venga, venga. Pará, se va corriendo. Mirá, mirá, mirá. Se va corriendo. Mirá, mirá, mirá. Corre, Yarlote. Corre, corre, corre. Se va para el costado. Vení, Yarlote, un segundo. Da la vuelta al estudio Yarlote Canigia. Tiró la carta de documento. Vení, Yarlote, un segundo. Pero para... Vení, para saber qué dice. Esperá. Leemos lo primero. A ver, vení. Quizá no es tan malo. Bueno, esta es la carta de documento. Vengo por medio de la presente a informarlos acerca de una audiencia de mediación por un reclamo por daños y perjuicios, cobro de pesos de los requirientes. Loan Ezequiel Medina hacia el requerido Yantal Canigia Yarlote. Bueno, esto es para Yarlote. ¿Podés leerla? No sé leer. Dice, yo te la leo. No, no quiero que yo me la leo. Es una carta de documento. No la podés romper. Bueno, guárdamela vos. ¿Pero te importa lo que dice? La verdad es que no me importa. Bueno, es para una mediación con Loan. Después vos me la explicás. No sé qué es una mediación. Mediación es para hablar, para mediar, para llegar a un acuerdo. Qué inteligente que sos. ¿Te interesa mediar con él, hablar con él, tener un diálogo frente a la justicia? No, me gustaría hablar con vos igual. ¿Estás hablando conmigo? Pero digo, con Loan. En este caso, lo pide la justicia, Yarlote. No querés. No mando un reguito. Tiene fecha. Es 12 de mayo a las 12 horas. ¿Vas a ir, Yarlote, a la mediación? Voy a ir a chonguear ahora. ¿Cómo a chonguear? Está mi chongo esperándome. Pero es importante. Es por una causa de daños y perjuicios. La inicia Loan. Es para mediar igual. No es un juicio ya. Es para hablar, para ver si se puede llegar a un acuerdo, por lo menos. ¿Te importa, Yarlote, esto? Vemos que no. Estamos tranquila. Entonces, esta es la imagen de Yarlote. Corrió por todo el estudio. Rompió la carta de documento. La tiró al piso. Fue notificada por la justicia aquí, en la FLIA, en Fraga 167. Pero Yarlote, al ver la carta de documento, lanzó a Ronzo Puño y la tiró. Bueno, Juan Manuel Dragani, abogado de Yarlote. A ver, fuimos testigos esta semana de algunos videos que se vieron a conocer por parte de Lohan, expareja de Yarlote. ¿Cómo está la situación legal, Diego? Porque él mandó carta de documento a su trabajo y a su casa. La situación legal es que en el día de hoy interpusimos una medida cautelar, lo que habitualmente se llama un bozal legal, para evitar el raid mediático que está efectuando Ezequiel en distintos medios. Ventilando cuestiones que pertenecen al ámbito privado. Entendemos que esto tiene que ser dirimido a la justicia. Ese video que no nos consta la autenticidad, data de hace prácticamente un año. Desde el punto de vista fáctico, entendemos que se tiene que dirimir en la justicia. Y si él considera que es susceptible de una indemnización, por lo que él cree un daño y su perjuicio, bueno, vamos a estar esperando el reclamo ansiosamente. Convengamos que hubo algunas medidas cautelares, inclusive que se hicieron públicas hace aproximadamente un año, interpuesta por Mariana Ananis, donde había pedido una perimetral para su hija. Pero está claro de que hubo situaciones que provocaron la reacción supuesta de Charlotte y que fue ventilada en ese video. Pero insisto, la autenticidad de ese video tiene que ser dirimida ante la justicia y veremos si tiene favorable acogida o no. Si vamos a hacer una acción, la vamos a hacer como corresponde. Vamos a evaluar también si la integridad física de Charlotte o no está en peligro y eventualmente vamos a pedir una perimetral ante la justicia. ¿Qué busca Lohan? Yo creo que minutos en la pantalla, eso está claro. Creo que Charlotte acá es la persona conocida, famosa, y me parece que lo que busca Ezequiel es eso, sin lugar a dudas. En la carta documento de Lohan estaba buscando específicamente el 5% del sueldo de Charlotte, buscando dinero. ¿Esto es así y si podría ser práctico? No, lo que recibió Charlotte fue una carta documento para una simple mediación que tiene un formato jurídico dispuesto por el Ministerio de Justicia y ahí no refleja ningún tipo de pedido de porcentaje. Yo creo que si eso fuera real sería una incoherencia jurídica realmente, simplemente es una acción por daños y perjuicios. Lo que sí me llama la atención es que después de un año reclame justo ahora que Charlotte va a empezar su participación en el bailando. Que reclame recién ahora después de un año una supuesta indemnización que creo, entiendo, es una incoherencia jurídica total. Él habló de violencia también en su casa, que sufrió eso y por eso también decidió subir estos videos, porque es algo que él ya lo vivió con el padre y la madre. No sé si buscando un lugar de compasión o de empatía con el público después de mostrar estos videos. Yo lo que sí puedo decir es que el material que tiene Charlotte en su poder es muy superior a lo que mostró Ezequiel. Pero la intención de ella no es extender el conflicto, pero... ¿Esa Charlotte tiene material que lo comprometería fuertemente a Ezequiel? Sí, y mucho, realmente. No solamente... ¿Estamos hablando de violencia? No quiero meterme en esa cuestión. Sí puedo decir que hay pruebas de sobra para que Ezequiel quede involucrado eventualmente en una causa penal. No... No. No... No...